hola tecnoadictos hoy vamos a hablar sobre nuestro micrófono profesional con el serial wr-01 de la marca volum esto es un micrófono que nos ofrece bastante calidad en nuestras grabaciones ya que es un micrófono de corbatín de tipo inalámbrico primero vamos a hablar de la caja entonces como pueden observar la caja viene en un cartón duro el cartón duro viene con una especial protección donde está reforzada las esquinas y donde está reforzada la parte que estoy acá mostrando entonces cuando nosotros hacemos este tipo de movimiento sentimos que él viene con una espuma la cual nos va a ayudar a que nuestro contenido que está por dentro de la caja se nos cuide bastante de la humedad y también y también se nos cuide cualquier desperfecto que se nos pueda que nos pueda pasar si por ejemplo que nos llega a caer el cierre es muy bonito trae acá como ustedes pueden ver una un tipo de pasador ese pasador va en esta parte y nosotros simplemente al colocarlo lo que vamos a hacer es a sellarlo entonces ya no se abriría entonces eso también es bueno porque no trae los botoncitos típicos en los cuales ustedes abren y cierran entonces nos va a durar más en nuestro producto y la caja donde viene por dentro encontramos dos cosas diferentes en la parte izquierda vemos que este es el transmisor del micrófono si es una cajita rectangular bastante es un poquito grande y por este lado va a encontrar el receptor el receptor y aquí por dentro va a tener un micrófono que es el micrófono de solapa el que nosotros nos colocamos en nuestra camisa para que después ustedes pueden hacer las grabaciones cómodamente si sacamos esto aparte nos encontramos acá con un manual de instrucciones el manual de instrucciones trae pues dice acá que que es un mini micrófono y trae las instrucciones de operación y que manejan por medio de FIDELEX entonces aquí en esta parte vemos de cómo se opera acá están los pasos exactamente hay cuatro pasos uno dos tres cuatro de cómo se opera acá nos trae una especie de atención porque nosotros tenemos que prestar atención antes de utilizarlo y por esta parte trae algo muy muy importante que es las especificaciones nos dice que el micrófono funciona en una modulación de fm o sea que la señal que le envías por medio de una radiofrecuencia fm dice que la respuesta de la frecuencia es de 80 a 12500 h hz la impedancia de salida de 600 ohmios y el voltaje de operaciones de 9 voltios en el transmisor o sea sería sería este que sería el transmisor este maneja 9 voltios y 1.5 voltios del receptor de acuerdo a la distancia nos dice acá que la distancia efectiva de unos 20 metros o sea si si nos alejamos más de 20 metros pues ya se empezaría a notar las interferencias en nuestro sonido entonces tenemos que estar de acuerdo a que es de 20 metros solamente en esta parte pues acá nos dice que tenemos una lucecita esa luz esa luz lo que quiere decir que es cuando nosotros lo tenemos encendido ella aprende acá tiene una antena sí y por este lado pues aparte de la antena también este esto que viene acá y lo que se ve es por donde se conecta hacia la parte de audio en esta parte que es el transmisor encontramos tres cosas diferentes acá viene donde se conecta el micrófono en solapa en esta parte es el switch que prende y apaga y en esta parte encontramos lo que lo que es el cable de que de la antena que trae y por acá esto que vemos aquí en esta parte de lo que nosotros nos colocamos en nuestro nuestra cintura para que pues el micrófono no se nos nos permita y movernos por toda la sala y en esta parte viene la batería necesitamos a mirar cuáles son las baterías que utilizo entonces es importante que una vez que ustedes compren este micrófono pues se tenga como sea pues se mire y dice se analice toda la parte del manual que viene en él vamos a dejar por acá el manual a un lado si hacemos ya la revisión nos vamos a encontrar vamos a mirar acá lo que estamos ahorita diciendo un poco sobre sobre nuestro micrófono cierto sobre el micrófono sino sobre nuestro transmisor transmisor trae algo muy importante y es el nivel de ganancia que está en esta parte es una ruedita acá ya se ve mejor es una ruedita que va desde menos cero hasta más ocho entonces entre más ruedita ustedes le den hacia la parte de ganancia pues más fácil va el a captar los sonidos en esta parte trae algo que dice poder vamos a voltearlo acá para que vean el poder acá es donde nos va a decir si el micrófono está prendido o está apagado en este caso el bombillo está apagado significa que nuestro micrófono está apagado por este lado vamos a encontrar por este lado encontramos el botón de off y el botón de on simplemente lo que hacemos es este llevarlo de un lado a otro lado y por esta parte es donde vamos a meter nosotros la clavija de nuestro en nuestro micrófono macho hacia la hembra que sería ésta para que ya no se empiece a funcionar el micrófono de corbati si miramos un poco más nos damos cuenta que aquí trae una tapita esta tapita lo que trae por dentro es la batería entonces la batería es una batería de 9 voltios como había dicho en el manual y esta batería pues aunque no es tan buena pues me ha funcionado muy bien para hacer todas las grabaciones que tengo entonces la batería trae el típico conector cierto una batería rectangular no es cara me costó más o menos unos dos dólares la batería cierto porque fue la que encontré en la tienda más cercana y con esto pues simplemente ya nos serviría nuestro nuestro micrófono vamos a cerrarlo nuevamente y en esta parte entonces si ustedes revisan al hacer nosotros correr nuestro pasador a on prendería la llave la llave en este caso es el botón power entonces estaría diciendo que ya está transmitiendo la señal vamos a apagarlo listo vamos a dejarlo por aquí en la cajita si nosotros miramos ahora vamos a hablar un poco sobre el receptor el receptor dice que es wr601 está la marca que tiene que es por medio de wirelex que se traslada que se traslada la señal de un lado a otro aquí encontramos como decía en el manual el bombillito que nos dice si está prendido o apagado el transmisor en esta parte encontramos el conector que nos va a hacer posible la transferencia de sonido pero en este caso es un macho de los de los grandes entonces si ustedes quieren convertirlo en algo más pequeño porque de pronto pues su equipo no trae este conductor entonces ustedes tendrían que comprar por aparte este conector que lo que hace es transformar de una banda que hay acá a dos bandas que hay acá para que suene estético lo metemos y ahí ya quedó convertido a nuestro normalmente el conector de los equipos que hay de sonido pero entonces démoslo por acá acuérdense esto es un conector de hembra a macho para de mono estéreo este que tengo acá ahora si nosotros le damos la vuelta pues nos vamos a encontrar con que acá tiene una tapita esta tapita también es para la batería el maneja una sola batería alcalina bueno en este caso es alcalina no es por hacerle publicidad a las baterías pero es una sola batería que él tiene de y miremos a como 20 con el manual dice que él maneja batería doble a entonces eso es una batería doble a esta que tenemos acá es una batería doble a entonces simplemente ustedes van a colocarle la batería y ya nos quedaría funcionando ahora por este lado encontramos un cable este cable la antena que trae entonces esta antena lo que ustedes lo que van a hacer es expandirla y acuérdense que el máximo rango de transmisión de este receptor hacia el transmisor es de 20 metros por este lado ustedes encontrarán el botón de on y el botón de off con un botón acá rojito entonces si nosotros le damos él es lo que hizo fue parpadear si vieron que prendió y apagó cierto pero él se apaga exactamente así este no porque el transmisor está apagado entonces si nosotros sacamos el transmisor por acá y lo prendemos entonces ellos ya tiene por ambos lados el bombillo rojo que significa que ya están apareados ambos o sea que ya están sincronizados para hacer la transmisión cierto por eso es si por ejemplo volvemos nuevamente y apagamos acá en el transmisor off puede ser automáticamente se apaga porque porque ya no está sincronizado y ya no hay un transmisor que reciba la señal de este receptor que tenemos acá vamos a dejarlo en la caja y ahora hablemos un poco sobre este micrófono este micrófono trae viene con su capuchita que es para el viento ya que cuando nosotros estamos grabando afuera por eso lo que intenta hacer es que la la brisa que hay de viento de aire afuera pues no nos llegue hacia la señal y no se escuche como el chispido que hace no se escuche ese tipo de sonido sino que sea un sonido limpio para que pues nuestra grabación se escuche lo mejor posible como ustedes notan acá pues al ser un micrófono cierto solamente trae una banda es un micrófono está traerá una sola banda y el cable es un cable común y corriente lo único que encontré fue que para que tenga un mejor sonido nuestro receptor porque nuestro equipo es profesional cierto a pesar de tener un precio bastante bajo pues no funciona perfectamente pero este micrófono de corbata no es que sea de gran calidad entonces que nos tocaría hacer comprar un micrófono de corbata por aparte y conectárselo a nuestro producto que que trae ahí donde iría conectado nuestro nuestro micrófono solapa pues simplemente va conectado al que dice transmisor porque es que nos vamos a colocar por dentro de nuestra de nuestra ropa le damos acá lo conectamos y listo y esto no lo escondemos y esto no lo colocamos debajito de o por alguna parte del bolsillo de nuestra camiseta o camiseta si ustedes tienen y acá trae un ganchito que el ganchito es para colocarlo entonces eso es todo todo lo que trae nuestro producto la verdad es muy interesante y espero que hagan su compra en otro vídeo vamos a hacer las pruebas correspondientes de cómo sonaría nuestra grabación sino el micrófono y cómo sonaría con el micrófono espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse al canal